La de fallecimientos mantiene su progresivo descenso y está en torno a mil. Por eso es relevante mantener la eficacia de la vacuna. Una buena noticia porque sabemos al momento, tanto por ensayos clínicos como evidencia en el mundo real, que los anticuerpos y la protección producida por las vacunas puede disminuir con el transcurso de los meses. Incluso puede bajar hasta una eficacia de 40% según los estudios. Según el infectólogo José González Zamora, el impacto del refuerzo será positivo en general. Con este refuerzo lo que se espera es que la eficacia de la vacuna sea restablecida a un 95% aproximadamente, lo cual se consigue con tanto Pfizer como Moderna. Así que yo creo que esto va a impactar de forma positiva en el control de la pandemia aquí de forma local en Estados Unidos. Los floridanos dicen estar dispuestos a aplicarse la tercera dosis no solo por protección personal, también para poder llegar al fin de la pandemia. En primer lugar, por cuidar a mi familia y por cuidar también a los demás ciudadanos de donde yo convivo. Porque es muy importante jugarla como tenemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en lo que es distanciamiento social. Pero sí, cuando viene una vacuna, pienso que es un derecho y una responsabilidad de todos vacunarnos a tiempo. Sí, las dos primeras dosis han demostrado que han sido efectivas y que de verdad el condado ya ha perturbado muchos comercios. Y si es un bien para nosotros, claro que sí. Las terceras dosis ya están disponibles en todos los centros de Florida. Recuerda que debe presentar su tarjeta de vacunación en la que especifique que ya recibió las primeras dos dosis. Soy Jaqueline Dos Ramos, Noticias 8. Noticias 8.